El barro que es ciego y mudo Parece cosa de nada, pero en manos de alvarejo Que se despierta, gira y canta El barro con cero, el barro, está muy lejos del cielo El canchero sueña dentro del sueño del alvarejo El barro con cero, el barro con cero, el barro con cero, la 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 c A la orilla de los ríos Donde dije duerme el agua No duerme porque presiente en la peña es de la tinaja Hágame con alfarero un botijo de dos asas Pa' que jueguen las chinitas cuando van por agua Del barro por ser el barro No se diga que no vuela El alfarero le amasa, pájaro regreda ciega Las cosas son como el barro Cuando están de estar estando El hombre le da sentido Con pasillo y con trabajo No se diga que no vuela No más que agüita con tierra, si hasta la lluvia se bajó, viene el sólido, germina y nace una flor pa'l año. No digan que no se diga, que mi destino es de barro, cuando me halle mi alfarera les voy a salir cantando. Cuando me halle mi alfarera les voy a salir cantando. Cuando me halle mi alfarera les voy a salir cantando. Cuando me halle mi alfarera les voy a salir cantando. Cuando me halle mi alfarera les voy a salir cantando. Cuando me halle mi alfarera les voy a salir cantando. ¡Gracias!